hola estimados alumnos en esta oportunidad les vengo a dar algunos tips para poder resolver correctamente el ejercicio de esta semana el mismo consta en un gancho en este caso roscado pero que no tiene una sección uniforme en lo que es todo todo el gancho sino que va a ir siendo variable y también va a ir atravesando diferentes geometrías tenemos una rosca también que debemos hacer en la parte superior un detalle de la descarga un detalle de las secciones en cada tramo están las cotas que tiene cada corte con su sección correspondiente bien pasemos al dibujo encad yo ya lo tengo más o menos avanzado tengo acá el plano original para poder ir haciendo algunas aclaraciones y no andar yendo y viniendo del pd bien este es el resultado terminado al cual debemos llegar vemos la rosca vemos el centro el centro típico y característico de haberlo realizado con una mecha de centro el hexágono con el biselado y la parte del gancho que tiene una sección rectangular con los bordes redondeados y por último lo que vamos a hacer y en forma personalizada es acuñarle en letras en forma de de isla se llama las iniciales de cada uno en este caso tiene las mías cada uno le va a poner sus iniciales bien bueno pasemos vamos por parte el ejercicio tiene tres momentos bien definidos el primero es una parte de revolución que nos va a dar la parte cilíndrica superior donde tiene la rosca más este diámetro cilíndrico que lo más conveniente es hacerlo por revolución incluyendo el agujero del centro es más fácil hacer una revolución definiéndolo en el perfil en la región que hago que después hacerlo en una operación posterior entonces para ello para ello voy a pasar una vista alámbrica ayudarme tengo dibujado la sección en la cual voy a dar la revolución y observen que en la parte superior ya tengo definido el agujero de centro antes un tip antes de darle la revolución recuerden siempre dejar los ejes que son los que nos van a ayudar pues a centrar todos los pedazos de pieza y que los ejes no sobresalgan de los extremos así podemos detectar los centros y los bordes bien lo que vamos a hacer ahora una recomendación que les doy es hacer un eje una línea lo voy a hacer con capa ejes para poder encontrarla fácilmente donde para después poder ubicar la hélice y que no nos queden las interrupciones de la rosca antes de llegar a la descarga o en el bisel cuestión de que está mal la rosca se debe ir perdiendo en la descarga paulatinamente y también en el bisel entonces observemos algo la rosca tiene 35 milímetros de longitud total menos estos dos milímetros que tiene el radio yo lo que podría hacer es hacer una hélice a 35 a 36 a 37 más larga que la rosca pero el secreto está en la ubicación la ubicación tiene que ser desde la mitad del del radio verdad este radio según este detalle tiene dos y la rosca tiene 35 o sea que a 34 milímetros desde este extremo tengo el centro de este radio y eso es lo que voy a hacer acá en este entonces me voy a parar en este sector voy a ir por arrastre ortogonal le voy a decir 34 y voy a hacer un eje que podría llegar a tener para que quede agradable a la vista 15 para un lado 15 para el otro y va a ser la mitad del bisel con 30 milímetros que es el diámetro de la rosca bien vamos hagamos la revolución seleccionó el objeto apretó entero clic derecho me pide inicio y final del eje siempre lo conveniente es tener la capa contornos activa porque si no me lo hace en la capa actual contornos y le doy ángulo 360 y ahí tengo la revolución bien la rosca yo ya la tengo hecha recuerden que es una rosca paso dos que la hélice tiene que tener la distancia entre giros de dos milímetros la altura total como dije recién puede ser mayor a la a la rosca 36 37 no hay ningún inconveniente y que el triángulo tiene 60 grados porque es una rosca métrica perfil ISO y también que debe la base del triángulo tener un centésimo menos que la distancia entre giros para que no me falle en la revolución bien entonces lo primero que tengo que hacer es girarlo y ponerlo en el eje correspondiente en este caso es el eje rojo giro eje, giro todo ya lo tengo en su posición ahora lo voy a hacer con el desplazamiento común desde la intersección de estos ejes ahí, perfecto lo voy a llevar a la intersección de estos dos ejes y observen observen vamos a una vista conceptual que está en la mitad de la descarga acá se ve perfecto y clarísimo donde se va a ir perdiendo el bisel lo que resta hacer es la diferencia como siempre lo primero que quede entero clic derecho y segundo lo que quiero sacarle enter y ahí tengo la diferencia entonces ahora lo que debemos lograr es acá se ve que la rosca quizás en una vista realista se va a apreciar mejor ahí está le damos un poco de brillos que la rosca se vaya perdiendo paulatinamente en el bisel en la descarga perdón y en el bisel de la entrada también bien segunda parte fundamental del ejercicio debemos hacer el hexágono vamos a ir a una vista superior como siempre vamos a ponerlo bien voy a volver a una vista una estructura alámbrica tenemos el hexágono con su bisel en este caso el plano indica que el hexágono tiene 60 entre vértices cuestión de que cuando construyamos el hexágono hagamos del tipo inscripto en el círculo antes cuando queremos que quede entre caras la distancia debemos hacer alrededor del círculo entonces una vez que hacemos el hexágono recordemos hacer los ejes igual este eje lo vamos a necesitar para el momento que tengamos que hacer la revolución del triángulo que nos permite biselar entonces esto ya lo podemos rotar con el bisel para allá muy bien y ubicarlo desde este final de eje hasta este final de eje y ahí ya tengo la parte superior luego tenemos esta parte que no es otra cosa que un cilindro que podemos hacer por extrusión vamos a hacerlo muy fácilmente que tiene según plano diámetro 52 entonces con voy a activar nuevamente la capa ejes y voy a hacer dos ejes de 26 perdón de 52 entreteniendo 26 más por 26 otra vez hay 26 26 más en la 52 lo arrastro desde el punto medio hasta el punto medio y ya me conviene darle el eje sobre el eje Z esta altura tiene 11 según el plano entonces con un poquito de perspectiva y el F8 activo en modo ortogonal sobre el eje Z le voy a dar 11 bien activo la capa contornos y voy a hacer el círculo voy a hacer la extrusión le voy a dar 11 lo voy a girar en el plano y ahora lo puedo desplazar desde esta intersección hasta aquí y ya tengo esta parte bien vamos a la parte del gancho donde tenemos que hacer el solevado vamos a intentar hacer el ejercicio anterior lo habíamos hecho por tramos vamos a intentar hacerlo con una continuidad una vez que dibujaron todo el gancho toda la el contorno que es el que nos va a ayudar como guías para el solevado recuerden que deben convertirlo en polilínea de forma que si yo toco acá se ve que es toda una polilínea al igual que esta bien hasta el último extremo ojo con este último extremo porque es muy tentador hacerlo por revolución cuestión que no se puede porque observen que esta guía a este lado es diferente en radio a este y no podemos hacer una revolución de de radio variable ¿verdad? en ambos extremos entonces no nos queda otra que hacerlo por solevado y otra cuestión más que debemos tener en cuenta que este círculo no es concéntrico respecto a este círculo a este otro círculo bien se ve que el de atrás que está más desplazado hacia la izquierda no nos queda otra por hacerlo por solevado porque ambos primero que tienen diferencia en las guías y segundo que no son concéntricos bien el primer tip que le voy a dar y que es fundamental y vital para poder hacer el solevado es si bien yo les marco unas secciones características con unas dimensiones les recomiendo que no las dibujen afuera con las medidas que yo les doy el plano porque AutoCAD suele redondear las cotas ¿qué quiere decir? que esta cota acá que está marcada como 1778 no termina solamente en la centésima sino que tenga milésima y demás decimales hacia derecha y nosotros necesitamos que ese dibujo sea exacto ¿qué quiere decir? que debe llegar exactamente del extremo de una guía hasta la otra para que no falle el solevado y también otro detalle que es vital para hacer el solevado es que sean normales ¿qué quieren decir? que estén exactamente perpendiculares a las guías bien les voy a mostrar que en este caso vamos a hacerlo con este círculo voy a borrar lo que estaba hecho y lo voy a hacer nuevamente para que puedan ver ustedes observen que esta línea vamos a partir de cero muy bien esta línea esta primer sección está donde empieza la terminación esférica hasta el otro lado también bien y que no es coincidente con el centro de la fea bien entonces ahora lo que vamos a necesitar es un círculo dos puntos cuya extensión es de aquí hasta aquí ahora lo recomendable es que saquemos esta sección toque F1 ayuda me descape bien vamos a copiarla y sacarla y le voy a marcar los ejes cartesianos esto conviene trabajar con una vista bien superior lo voy a marcar para aquí para aquí lo voy a marcar para aquí para aquí lo voy a recortar para que no sobresalgan y también le voy a marcar el eje normal en Z no hace falta con una altura definida por ejemplo le voy a dar 20 y también en este desde su centro también en Z le voy a dar una altura definida no hace falta que sea la misma bien que nos va a poder nos va a ayudar a alinear vamos a hacer antes que nada la rotación vamos a hacer rotación y lo voy a poner en este sentido y el secreto está ahora en cómo alinear lo que voy a hacer básicamente es escribir alinear el alinear común no el alinear 3D y vamos a alinear en tres pasos esperemos que la computadora me responda ahí está primero designo objetos voy a seleccionar todo esto y ahora me pide los puntos este punto en esta intersección este punto en esta intersección y el tercer punto va a ser este en la altura bien y ahí me lo me ha hecho alineación observen que está perpendicular que está normal a las guías que tengo los 90 grados aquí entre estos ejes cartesianos y otra cosa este que debemos ver que haya intersección si bien autocad tiene un error que a veces cuando renderiza me los mueve pero si yo selecciono la línea vemos que los puntitos azules están todos en el mismo lugar o sea que está bien por lo tanto este lo puedo borrar este lo puedo borrar este lo puedo borrar bien y de esa forma vamos a alinear todos a crear todas las secciones y alineadas este lo mismo esta distancia estos laterales recomiendo sacarlas de esta intersección de aquí hasta aquí no construirla fuera con estas medidas porque vuelvo a repetir autocad me redondea las cotas lo mismo con estos círculos todos círculos dos puntos y lo vamos a hacer todo con esa lógica bien una cuestión más que les quería eh aclarar esta sección esta sección es donde donde se produce el empalme tangencial entre este círculo radio 30 y este círculo radio 56 salgo con una línea 45 grados y corto arriba a la sección de arriba la corto donde caiga pero fundamental estos 45 grados bien vamos a intentar hacer el sol elevado a ver qué hace lo voy a hacer en una vista conceptual para que sea más gráfico entonces lo que voy a hacer ahora es también tiene mucho que ver cómo el orden en el que defino el sol elevado vamos a hacer clic en este después 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 en este y por último este Autocad considera el orden en el que voy haciendo el sol elevado presiono solevar y ya me tira un primer boceto pero con trayectorias rectilíneas perpendiculares entre sí entonces vamos a activar guías hago clic primero en la de afuera ya me acomodo la de afuera hago clic en la de adentro me acomodo la de adentro presiono enter y acepto el sol elevado bien observen que al hacerlo en una sola operación no me quedan marcado vértices cambio de trayectoria sino lo que me hace es un suavizado íntegro de la pieza bien vuelvo a estructura alámbrica una de las cosas que me faltan ahora es la esfera para la cual voy a utilizar el centro ojo de la circunferencia y si mal no recuerdo la esfera de radio 9 bien vuelvo a una vista conceptual ahí tengo la esfera después debería unirla y lo último que me falta es ubicar ubicar esta parte y también unirla para ello voy a pasar la estructura alámbrica observen que no hice ningún eje no importa lo haremos ahora si me detecta el centro perfecto entonces no hace falta lo voy a desplazar desde aquí hasta el centro vuelvo a una estructura con una vista conceptual y ahí tengo el gancho ya completamente armado lo que me faltaría es unirlo presiono unión hago clic en las tres piezas en cuestión y ahora ya el gancho se comporta como uno solo bien llega la última parte que es la de acuñarle la marca generalmente cuando compro un gancho un cáncamo de esta forma viene acuñado en el proceso de forja las matrices de forjado tienen la marca de quien los provee nosotros vamos a hacerle nuestros nuestras iniciales para ello vamos a cumplir con este este pequeño boceto con con las medidas veamos que la isla exterior la que vamos a quitar en primera instancia tiene un rectángulo de 11 por 18 y que las letras adentro han sido construidas con una altura de 7 un radio 4 tiene una espesor de un milímetro vamos a agregarle esa cota que no está vamos a agregar una cotita voy a poner a colín la cotación lineal y por ejemplo de aquí hasta aquí todas las cotas deben tener un milímetro del espesor de las letras bien entonces la primera isla la primera que voy a quitar es este rectángulo con los bordes redondeados lo voy a quitar en profundidad de dos milímetros y después voy a agregar unir agregar y unir las letras el cual después le quito las partes interiores también por diferencia esto debe quedar centrado en esta cara y respetando este eje vertical lo voy a centrar de aquí hasta aquí en la mitad tirando un eje vertical sobre el eje griega verdad bien una vez que hayan terminado este gancho van a enviarme el archivo de WG como siempre a través del campus y se los voy a corregir recuerden que los archivos los dibujos son personales que no los pueden compartir entre ustedes que en el caso de detectar dibujos duplicados no los voy a considerar les voy a poner la nota mínima y una a una cuestión más que me olvidaba si si tienen problemas con el dibujo del gancho en sí este gancho en realidad está sacado de la página de AutoCAD para todos tiene la explicación el video el paso a paso de cómo hacer el contorno del gancho acá arriba puede resultar medio confuso quizás a sólo lectura del plano porque no sabemos dónde están estos centros yo les voy a dejar el link también si mal no recuerdo es el ejercicio número 9 intermedio de AutoCAD para todos les voy a les voy a poner el link en la descripción para que puedan dibujarlo le agregué bueno a la rosca arriba el centro para hacerlo un poquito más más elaborado y más y más integrador a las cuestiones que ya estuvimos viendo bueno alumnos sin otro particular los invito a realizar el dibujo y cualquier duda o consulta que tengan pueden enviarme un correo o consultarme a través de mensaje por el campus muchas gracias y buena suerte para todos